Pensar en que un trabajador de forma individual pueda negociar o mejorar sus condiciones en realidad constituye una falacia, digamos, sabemos que efectivamente el poder negociador de los trabajadores reside precisamente en su capacidad de organizarse. Continuamos en el Infoclaxo, lo comentábamos al principio del programa y realmente es un placer la posibilidad de tener una figura como la entrevistada que vamos a tener solamente en segundos, no más, porque da la posibilidad de ver concretamente cómo algunas medidas políticas pueden ser muy transformadoras. Y realmente sabemos y lo comentamos aquí en el programa desde hace un tiempo, cómo se generó un halo de esperanza muy importante con el proceso que se está dando en Chile con el triunfo muy reciente de Gabriel Boric y que realmente está generando transformaciones que son muy importantes y en definitiva está generando transformaciones, muchas de ellas que tienen que ver con lo sucedido en las calles en Chile hace un tiempo atrás, en donde las protestas realmente se transformaron en el eje a mirar en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos la posibilidad y le damos la bienvenida a Janet Jara Román, administradora pública, abogada y política chilena desde el 11 de marzo. Es ministra de Trabajo y Previsión Social del gobierno de Gabriel Boric, miembro del Partido Comunista. Se desempeñó como subsecretaria de Previsión Social durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet desde el 2016 hasta el 2018. Y le damos la bienvenida a Janet, muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo y en serio un placer tenerte para poder hablar unos minutos. Bienvenida. Hola, un gusto estar con ustedes, además compañeros y amigos de Claxo y también de mi propio grupo de trabajo y en el que participa activamente. Así que un gusto estar acá. Ministra, la verdad que entiendo que los desafíos son muy grandes, es un proceso de transformación realmente muy importante y entiendo que las tensiones que hay relacionadas con lo que pueda suceder también son importantes. En principio y solamente como una posibilidad de avanzar sobre la temática, ¿cuáles son un poco los principales desafíos de esta nueva gestión? Y de cuáles son esos primeros lineamientos. Después me interesaría, si es posible, entrar ahí sí más en los ámbitos laborales, en los relacionados con la reforma de pensiones, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan esta gestión? Bueno, sin duda estamos en un momento muy importante en Chile donde se instalan posibilidades de transformaciones, junto con además tener que asumir un desafío de, yo diría, iniciar una gestión gubernamental en un país que viene bastante complicado internamente en su convivencia y con temas además socioeconómicos con consecuencias derivadas de la pandemia. Por tanto, tenemos que atender básicamente en dos líneas permanentemente. Por un lado, la contingencia y las ayudas que las familias necesitan para salir de la situación en la que están urgentemente, con una inflación bastante alta para los estándares que ha tenido Chile en el orden macroeconómico, lo cual significa en concreto que el costo de la vida, sobre todo para las familias más vulnerables del país, se ha elevado considerablemente. Y por otro lado, en el eje transformador que nos lleva a hacer un esfuerzo permanente para poder avanzar en los cambios que, dentro de los ejes que tú me preguntas, Gustavo, esencialmente tiene la línea de un combate a la desigualdad y a los abusos fundamentales, ¿no? Chile salió de la dictadura militar hace, no sé, 32 años ya, del 90, claro. Y efectivamente avanzó durante este periodo durante muchos elementos de política pública que confluyeron en una posibilidad de disminuir niveles de pobreza y extrema pobreza. Pero lo que es la desigualdad, propiamente tal, se ha mantenido y se ha profundizado muchas veces. Entonces, el Estado subsidiario neoliberal en toda su expresión ha dejado de ser herencia a la sociedad chilena que hoy día encuentra un minuto, luego de la revuelta popular y del estallido social, un momento en el cual tiene una posibilidad de escribir un nuevo pacto. Ministra, en este camino y en las disputas de poder que iniciábamos esta charla, digo, y hablábamos, digo, entiendo, y usted comentaba, ¿no? Los rastros que quedan de la dictadura, los rastros que quedan, pero que evidentemente no solo se limitan a un cambio de gobierno, sino a transformaciones muy profundas. Específicamente en el ámbito laboral, digo, ¿cómo se proyectan estos cambios, teniendo en cuenta las tensiones que se pueden generar con los sectores que posiblemente siempre estuvieron más acostumbrados a ganar? Y lamentablemente con los sectores que en gran cantidad de los años, en todos los países de Latinoamérica, lamentablemente estuvieron siempre acostumbrados a perder, digo, ¿cómo se manejan esas tensiones cuando hay una desigualdad importante en el poder que tienen y sobre todo la logia de, bueno, cómo pueden presionar, generar diferentes alternativas al momento de cambiar algunas políticas? Sí, hay bastante asimetría de poder en una tasa baja, digamos, y pensar en que un trabajador de forma individual pueda negociar o mejorar sus condiciones, en realidad constituye una falacia, digamos, sabemos que efectivamente el poder negociador de los trabajadores reside precisamente en su capacidad de organizarse. Mira, Gustavo, la legislación laboral y previsional en Chile es la que rige, es la que se impuso en dictadura con algunos cambios que se han ido introduciendo. Hoy día las posibilidades que se abren en términos en particular de reformar el sistema previsional, que a la sazón además se constituye en uno de los pilares del mercado financiero chileno, nos obligan a tener un espacio muy importante en el cual podamos avanzar con un diálogo que sea efectivo. Lo señalo así porque tenemos un parlamento en nuestro país que tiene una representación muy diversa políticamente y muchas de las reformas se tienen que viabilizar evidentemente a través del ámbito legislativo. Por eso estamos impulsando desde la cartera de trabajo y previsión social, ahí está muy bien la foto precisamente, lo que se denomina el diálogo tripartito. El presidente Gabriel Boric ha puesto al centro del gobierno, digamos, cuatro ejes que nos orientan, uno de los cuales es avanzar en trabajo decente, y el trabajo decente estamos convencidos que se construya a partir del diálogo social y el tripartismo. Por eso, tanto en las reformas que hagamos, en los sustantivos, en la reforma previsional, como en las materias laborales que abordemos, estamos en conjunto con empleadores y trabajadores conversando y buscando espacios de acuerdo que sumen voluntad a los proyectos y que nos permitan a la vez tener una tramitación legislativa que sea más efectiva, como señalaba, porque, como tú contaste, Gustavo, yo formé parte del gobierno de la presidenta Bachelet y ahí también intentamos hacer una reforma previsional, de eso ya han pasado ocho años. Luego, durante la derecha, el presidente Piñera intentó hacer una modificación al sistema previsional, fortaleciendo las AFP, y lo cual evidentemente tampoco avanzó. Hoy día nosotros tenemos un compromiso en torno a instalar en Chile un sistema de seguridad social que uno podría pensar, a lo mejor desde los otros países que ven esta cápsula, que es evidente que en materia previsional debiera existir, en materia de pensiones me refiero, pero que en Chile en realidad no existe, no existe. Desde hace 40 años aquí lo que hay es un seguro individual en materia de pensiones, privado, ejercido a través de la AFP como industrias lucrativas que han hecho de las pensiones un negocio y producir los cambios sin duda, que no se pudo en la presidenta Bachelet, que en el caso del presidente Piñera tampoco se avanzó, va a requerir sumar voluntades. Y hay una ventana oportunidad, ¿no? Hay una ventana oportunidad porque el estallido social, si bien pone al centro la necesidad de, o pone al centro la protesta por el abuso sostenido, digamos, muchas cosas, la ausencia de derechos colectivos, abre a la vez una posibilidad, que es de cómo nos ponemos de acuerdo hacia adelante en la sociedad que construimos. Y en ese ejercicio estamos no solamente como país en el proceso constituyente que está en curso y que el 4 de septiembre va a tener su plebiscito, efectos de revisar, digamos, la opinión respecto de Ciudadana, el apruebo, el rechazo por la nueva constitución, sino que también en la agenda que el propio gobierno está llevando adelante. Ministra, en todo este camino usted recién nombraba algunas cuestiones relacionadas con la reforma de pensiones. ¿Cuáles son esos puntos clave a modificar, digo, y cuál sería la estructura a modificar? Porque entendemos que son cuestiones muy enraizadas también en la dinámica social, inclusive la transformación posiblemente no sea solo política, sino también cultural, para que una gran parte de la población, que por ahí todavía no termina de entender lo complicado que es que no sea una reforma, que empiece a entender eso, ¿no? Sí, es una pregunta muy esencial y a la base, ¿sabes? Lo que nos pasa es que nosotros hemos conocido generaciones completas solamente lo que se denomina la capitalización individual y donde desde su propia definición, digamos, se asumen los riesgos del envejecimiento cada quien desde su propio costo y riesgo, digamos. En Chile hay un dicho popular que dice lo siguiente, dice, cada uno se rasca con su propia uña, ¿ya? Y ese dicho en realidad engloba toda la filosofía que hay detrás de la denominada capitalización individual administrada por la AFP, que como bien sabemos además refleja el comportamiento del mundo del trabajo. Entonces, en países como el chileno, donde los salarios están hacia la baja, muy cercanos al sueldo mínimo, que atrae no solo a los que pueden pagar exactamente lo mínimo, sino que además todos los salarios que se pegan a él, que tienen lagunas previsionales, que tiene desigualdad salarial por temas de género, todo eso se reproduce también en el mundo laboral. Bueno, entonces lo esencial, en primer lugar, diría yo que es instalar el concepto de seguridad social, no solo en lo normativo, sino que también en el trasfondo cultural. Y eso es tremendo desafío en una sociedad como la nuestra, porque si bien sabemos todas y todos que así no podemos seguir, es la alternativa de la construcción, en la construcción de la alternativa es donde estamos conversando y poniéndonos de acuerdo. Entonces, estamos realizando ahora un proceso de conversación tripartita, como señalaba empleadores, trabajadores y gobierno, descentralizada. Chile es una larga y angosta franja de tierra que tiene 16 regiones, 16 territorios, administrativamente, digamos, definidos como regiones, y que se está realizando en cada una de estas regiones, donde se invita a la y los presentes a conversar de los principios de la seguridad social, de la solidaridad, de la universalidad, también de la equidad en el sistema. Se hace una reflexión, y se hace una reflexión además como el actual pilar contributivo y no contributivo de pensiones son consistentes o no con estos principios de la OIT, ¿no? En esta construcción entiendo que es una construcción mucho más solidaria y en donde la lógica social prima sobre la lógica individual, y ahí me parece que está el núcleo, ¿no? Entiendo bien, ministra, de la transformación cultural, ¿no? Digo, de cambiar esa lógica. Sí, claro. Yo creo que ahí está la clave y además se ha producido un fenómeno, ¿por qué? En nuestro país el pilar contributivo que lo cotiza solamente el trabajador, aquí no hay cotización patronal, ¿ya? Además la cotización es del monto, de la mitad de lo que es la cotización en los promedios del mundo, es del 10%, es de carácter individual, entonces el trabajador o la trabajadora cotiza solo para su cuenta, evidentemente, y al final de su vida va a poder pensionarse con lo que le quedó en ese saldo. Más pérdidas o más ganancias, pero que además se produce una cuestión muy compleja, muy poco entendible para la ciudadanía, porque los fondos de esa capitalización individual están expuestos a los riesgos del mercado financiero, con utilidades o con pérdidas, pero no hay una correlación entre la remuneración que le paga el trabajador a la FP, porque se la paga en función del flujo, en función de su sueldo, y el resultado del fondo. Entonces, cuando a los fondos les va bien, el trabajador le paga una comisión a la FP, y cuando al fondo le va mal, el trabajador le paga exactamente la misma comisión a la FP. Entonces, no están alineados los incentivos. Bueno, a la esencia, tecnicismo más, tecnicismo menos, lo central va a estar dado por entender que la seguridad social es un derecho humano que le asiste a todas las personas y que basa sus principios, entre otros, en la solidaridad, que es distinto de la capitalización individual. Es bien probable que arribemos a alguna solución de tipo mixto en nuestro país. Hay algunos instrumentos acá en Chile de la seguridad social que ya reconocen esta mixtura entre lo individual y lo colectivo, como el seguro de cesantía, que tiene cuentas individuales y un fondo de cesantía solidario. Pero es una discusión que estamos dando, porque lo que te iba a contar, Gustavo, es que en nuestro país, además, durante mucho tiempo, cosas que son comunes, habituales en la seguridad social internacional, sean de alguna u otra forma demonetizados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en torno al reparto, se ha señalado que es una caja pagadora que se gasta la plata hoy día, y para mañana, justo cuando a ti te toca jubilarte, no hay ningún peso. Y la verdad es que sabemos que el reparto moderno usa técnicas actuariales que aseguran la sostenibilidad de los beneficios para el futuro, que es una obligación y uno compromiso de Estado en esa materia. No sé, pues, aquí hay solo instituciones privadas sin fines de lucro en materia de pensiones. Es de interés también de nuestro gobierno que exista una institucionalidad pública. Entonces, por otro lado, se trata de señalar como una caricatura que esto sería para que los políticos se roben la plata. Y estamos hablando de instituciones altamente tecnificadas, protegidas por rangos constitucionales. Entonces, hay un debate bien de extremos, pero que igualmente tenemos la confianza en que logremos llegar a un acuerdo, Gustavo, porque la necesidad de mejorar las pensiones tan alta, tan alta, tan grave, tan profunda, y tan importante por la sociedad chilena, que todos vamos a tener que ceder en nuestra bandera más rígida, digamos, con el fin de poder sumar voluntad y sacar el proyecto adelante. Se llevamos mucho tiempo esperando. Ministra, escuchaba recién cuando usted dijo solidaridad social en vez de seguridad social, pero me pareció maravilloso porque... Pero alude a eso, me pareció maravilloso porque lo corrigí inmediatamente, pero ¿cuánto tiene que ver con la solidaridad de este tipo de construcciones? Y en ese sentido, Ministra, por último y para no robarle más tiempo, hablaba de la pandemia en un inicio. Hubo dos momentos muy fuertes relacionados con la pandemia, uno de ellos, inclusive en parte de la academia, con cierta expectativa social que podía ser un momento muy transformador, en el cual las lógicas del individualismo, no sé si fueran dejadas de lado por completo, pero en todo caso se empezaron a construir dinámicas diferentes. Lamentablemente, con el paso de dos años de pandemia, muy bravos y muy duros en diferentes partes del mundo, no parece haber sido eso que se haya transformado, sino más bien se han endurecido las lógicas de la desigualdad en muchas partes del mundo. ¿Cuál es su análisis con respecto a lo que sucedió con trabajadoras y trabajadores en Chile en este periodo, que gran parte estuvo con un gobierno de derecha, con el gobierno de Piñera? ¿Cuál es su análisis? ¿Qué sucedió en pandemia con el trabajo en Chile? Bueno, fue un golpe muy duro, me imagino, además, no solo en términos económicos, sino que también emocional, ¿no? Yo creo que ninguna ni ninguno de nosotros esperaba enfrentar una pandemia mundial. Uno se puede imaginar varias cosas que van a pasar en la vida, o que podrían eventualmente pasar, pero una pandemia era más difícil de predecir, ¿no? O de prever. Fíjate que en materia de empleo tuvimos altos niveles de desempleo producidos por cuarentenas bastante estrictas. En un principio, yo creo que el tránsito de los países debe haber sido muy similar en esto. Llegamos a perder cerca de un 20% de la fuerza laboral en materia de empleo. Estuvimos con 2 millones de personas desempleadas. Y sin ayuda estatal. El gobierno del presidente Piñera tuvo una política muy restrictiva, sobre todo en un principio en este tipo de materia, y el parlamento luego fue empujándolo a que dieran apoyo y ayuda. En Chile volvieron a abrirse espacios de comedores solidarios, hubo ollas comunes, como se les llama acá, de los territorios, que no se veían desde la crisis económica madura que hubo en la dictadura. Sí hubo después, con bastante avanzado el tiempo, digamos, procesos de transferencia fiscal, acompañados además de retiro de los fondos de capitalización, que en el momento más duro de la pandemia también permitieron superar esta situación. Pero en materia de mercado laboral, aún todavía no nos recuperamos. Las mujeres en el minuto más duro de la pandemia retrocedimos como si hubiéramos estado 10 años atrás en participación laboral. Hoy día nos quedan todavía puestos de trabajo por recuperar previo a la pandemia. O sea, ni siquiera hemos recuperado lo que teníamos antes de la pandemia. Pero además la calidad en el empleo es algo que nos tiene preocupados. Del empleo recuperado. Tanto por la cantidad de horas de trabajo en las cuales hoy día las personas están empleadas con el nivel salarial consecutivo, digamos, como por otro lado porque mucho del empleo que se ha recuperado es informal. Y por tanto, sin seguridad social, sin salud laboral, sin equidad, sin todas las condiciones de lo que es el trabajo decente y regulado. Y esa materia nos tiene preocupados y preocupados. Tenemos desafíos por delante, diría yo, que tienen que ver en primer lugar con recuperar empleo y formalizar. Pero así como también con reencantar, Gustavo, a efectos de que la y los trabajadores puedan adquirirse nuevamente al trabajo formal. Porque fíjate que nos ha pasado hoy día, para contarles, estamos en Chile entre esta semana y la que viene discutiendo un alza de salario mínimo que ha sido la mayor en 25 años. Que además viene acompañada de un subsidio a las pequeñas y medianas empresas para que puedan absorber este alza de salario mínimo que es de más de un 14%. Pero como el costo de la vía está creciendo, igualmente se siente que no es suficiente. Es una ayuda, es un apoyo. Sabemos que además el alza histórica es más importante que se registra, pero también sabemos que hay hartas necesidades en la vía de la y los trabajadores. Entonces, estamos con distintos tipos de desafíos y lo que nos ha pasado es que muchos trabajadores informales han descubierto que trabajando el fin de semana o unas pocas horas a la semana, muchas veces pueden generarse un ingreso muy similar a lo que es el salario mínimo. Entonces, si nosotros queremos promover el empleo formal, tenemos que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que están en empleo formal. Y por eso tenemos el compromiso de subir el salario mínimo a un estándar que acá se ha generado un debate por largo año. Si lo subimos, no sé, 5 dólares o 10 dólares, el salario mínimo o 3 dólares, no sé. Pero en realidad no se mira ni el costo de la canasta básica alimento, ni la línea de la pobreza, ni algún otro indicador. Entonces, el presidente lo que nos ha planteado como desafío es generar una política salarial, perdón, y avanzar a estándar línea de la pobreza. Así también vamos a avanzar en reducir la jornada laboral de trabajo a 40 horas. Y la vamos a implementar con gradualidad para que no afecte el empleo. Y lo vamos a hacer porque estamos convencidas y convencidos que va a contribuir al buen vivir. Y porque además Chile, que pertenece a la OASD, es de los países que tienen jornadas laborales más altas con tasa productiva más baja. Entonces, tenemos algo que revisar ahí. Y a partir de la pandemia también ha surgido cada vez más enfermedades de origen mental, tanto del mundo laboral como del sistema de la salud común. Entonces, vamos a avanzar en salario mínimo, como señalé, en 40 horas laborales, en formalización y en empleo, y así también en la reforma previsional. Y ahí están los cuatro ejes de los cuales estamos trabajando este año, querido, con toda la fuerza, porque sabemos que es importante avanzar en justicia social. Ministra, agradeciéndole enormemente y reconociendo, varias veces hablamos aquí en el Infoclaxo, como Chile, durante los gobiernos de derecha, era buscado algo así como para mostrar cómo supuestamente el neoliberalismo funcionaba muy bien, era muy efectivo. Y de golpe, las protestas, los movimientos sociales, el triunfo de un presidente con un gobierno, con una línea política totalmente diferente, nos marcan que no solamente no funcionaba el neoliberalismo, sino que era muy dramático en la vida de mucha gente. Así que, realmente, felicitarla y entender que hay un cambio muy profundo. Sí, así estamos con mucha esperanza y también, yo diría, con harto requerimiento ciudadano, porque cuando se espera tanto tiempo, se quieren los cambios rápidos. Así que estamos trabajando full comprometidas y comprometidos en eso. Un abrazo, Gustavo. Un cariño a la comunidad de Claxo. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, sabemos que tú eres parte de la comunidad de Claxo, de un grupo de trabajo, así que eso también es muy importante porque revela cómo desde la academia, desde el análisis, se puede llegar a lugares de manejo político y de decisiones políticas que pueden transformar la vida de la gente. Así que muchísimas gracias por el encuentro y hasta muy pronto. Que estén bien. Hasta luego. Y estábamos hablando con la ministra, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara Román, que nos daba pistas muy importantes y muy fuertes para poder entender lo que significa esta transformación en Chile. Seguimos con el Infoclaxo de la siguiente manera.